Es uno de los sitios paradigmáticos que ha tenido la última dictadura militar, un centro clandestino de tensión, conocido como el Pozo de Quilmes. Ha sido convertido en sitio de la memoria, claro está. Y ha abierto sus puertas en las últimas horas a la prensa para que todos, y poder replicarlo en todo el país, podamos verlo y conocerlo. Tenía 24 años, llegó con los ojos vendados allá por el 76. Hoy, con 64 años, vuelve a su infierno. Por primera vez, una sonrisa triste recorre el Pozo de Quilmes, también llamado Chupadero Malvinas, y les Osvaldo Abono, sobreviviente. Yo vengo atabicado, esposado, torturado, a ver si entendemos. Y me llevan y me ponen en una celda, en un depósito con otro compañero, todas las celdas estaban llenas de compañeros. Yo estuve en ese calabozo primero y después estuvimos acá con otros tres compañeros en este... Son otros dos compañeros en este único espacio. Tres personas acá adentro. Acá adentro. Y era así, con casi todos los calabozos. El feriado y sábado y domingo no se comían, así que traían comida una vez por día, y esa era la única comida que uno tenía. Chocolás reinaba en este lugar. Y calculo que a todos los que estuvimos acá nos torturó él, obviamente. Es decir, el Chocolás es un cuadro que viene desde hace mucho tiempo. No es que actúa en ese momento, es un tipo que fue preparado para eso. La monstruosidad está en lo sistemático de un plan para exterminar una generación.